Bien, hermanos, estamos iniciando con la procesión, que nuestros señores de hoyos bendiga a todos los pueblos viejos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo a los pueblos hombres, ve a nosotros tu rey, haga el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios, danos hoy nuestro pan de cada día, perdón a nuestras ofensas, como a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos. María, llena el héroe de grado contigo, bendita de todas las mujeres, y bendita el fruto de tu vientre, Santa María, Dios, reda por nosotros los pecadores, la hora de nuestra vida, amén. Dios, el Padre María, llena el desgracia, el Señor es contigo, bendita tu hermosa entre todas las mujeres, y bendita el fruto de Cristo. Gracias, María, María, y el Señor y el hermoso los pecadores, a ver en la muerte. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.